Preparada, preparada, correcto. ¿Preparado? Sí ¿Qué es correcto? Suare Hola, lo haré Preparado, voy a hacerlo Sí, voy a hacerlo Hola, voy a hacerlo Preparado, lo haré Abastecedor Preparada Hola, va a ti, señor ¿Qué me ordena? Correcto Sí, voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Constructora Oja, vas preparada Dígame, señor Constructora Sí Preparado, lo haré ¿Preparado? ¿Qué me ordena? Sí Voy a hacerlo Lo haré Sí Lo haré Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Hola, patrón Hola, patrón Hola, diseñadora ¿Preparado? ¿Pro qué me ordena? No haré ¿Lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué me ordena? Lo haré Lo haré Lo haré Prism Yeah, prepara Lo haré Si voy a hacer no haré las armas Si no si no si no haré Si Si no si no voy a las armas No si no si voy a hacer al ataque No si no haré Si no si 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 no si no haré Al ataque Si no si no si Si No si no haré Si no haré Si no voy a hacer si No voy si no haré Voy a hacerlo Si no haré las armas Si no si no a las armas Que me ordeno si no voy al ataque Si Al azar al ataque Si no si no haré Al azar al ataque Sin 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 Si no voy al Si Dígame señor Conductor Hola patrón Constructor ¿Qué me ordenan? Abastecedor Sí, abastecedora Hola patrón Constructor ¿Qué me ordenan? Preparado ¿Qué me ordenan? Leñador Sí, lo haré Hola patrón Preparado ¿Qué me ordenan? Al ataque Sí ¿Qué me ordenan? Preparado A las armas ¿Qué me ordenan? Al ataque Sí, sí Lo haré A las armas Preparado Sí, ¿qué me ordenan? Sí Voy a hacer ¿Qué me ordenan? Preparado ¿Qué me ordenan? Lo haré Sí ¿Qué me ordenan? Sí Sí Lo haré Sí, voy a hacer Constructor Constructor Preparado Preparada Constructor ¿Qué me ordenan? Preparado Dígame señor Lo haré Leñador ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? Sí Lo haré Preparado Voy a hacerlo Pero sí señor Corre Leñador ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? Lo haré Voy a hacerlo Sí 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 ¿Qué me ordenan? A las armas Sí Sí Preparado Al ataque Preparado Sí Lo haré Lo haré Sí Constructora 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 ¿Qué me ordenan? A-a-a-abastecedora ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo Sí 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 Lo haré Voy a hacerlo ¿Qué me ordenan? Preparado Sí Lo haré Sí Lo voy a Sí Voy a Sí Sí Al ataque Lo Sí Lo haré A las armas Sí Al ataque Sí Sí Lo haré Voy a Sí Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Voy a Sí Lo voy a Hacer Sí 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 Voy a Hacerlo Si Mi Sí 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 Lo haré ¿Quién sí? ¿Vos sí? ¡Pres lo haré! Hola para todos. Hola. Hola. ¿Qué me ordena? Preparada. Constructora. Sí. Deleñadora. ¿Sí? ¿Qué me ordena? Constructora. Preparada. Constructora. Preparado. Abastecedora. Abastecedora. Oye, leñadora. ¿Qué me ordena? Leñador. Abastecedora. Dígame, señor. Abastecedora. Preparado. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? Abastecedora. Sí. Sí. Lo haré. Preparado. Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Que me ordena. Sí. Lo haré. Voy a... Sí. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí. 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 Lo haré. Sí. Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordena? Sí. Hola. Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Contra... Abastecedora. Ole, parada. ¿Qué me ordena? Lo haré. Le... 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 ¿Qué me ordena? Sí, sí. Voy a hacerlo. Correcto. Hola, patrón. Sí. Sí. Lo haré. Sí. Preparado. ¿Qué me ordena? Voy a hacer. Lo haré. Voy a hacer. Sí. Voy a hacerlo. Lo haré. Voy a hacer. Lo haré. Voy a hacer. Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Con... Abastecedor. Sí. Preparado. Lo haré. Voy a... Lo haré. ¿Qué me... Sí. 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 Lo haré. Voy a hacer. Sí. Lo haré. Sí. Voy a hacer. Sí. 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 Voy a hacer. Sí. Sí. A las armas. Lo haré. Sí. Preparado. Correcto. Sí. Correcto. ¿Qué me ordena? Sí. Prepara... Al ataque. Sí. A las armas. ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A el ataque! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Prepolo! ¡Sí! ¡Preparado! ¡A la abastecadora! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Lo sí! ¡Lo haré! ¡Que voy a... ¡Sí! ¡Lo voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Lo sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Pres! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡A el ataque! ¡A las armas! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Vos sí! ¡Vos sí! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Vos sí! ¡Oh! ¡Vos sí! ¡Vos sí! ¡A las armas! ¡Vos sí! ¡Vos sí! Señadora, preparada. Voy a hacerlo. Que me ordenen. Sí, voy a... ¡Sí, sí! Que me ordenen. Correcto. Sí, lo voy a hacerlo. Sí, con... Constructor, señadora. Sí, lo haré. ¡Preparada! Que me ordenen. Lo haré. ¡Al ataque! Que me ordenen. Dígame, señor. Hola, patrón. Con... Constructor. Le... Leñador. Con... Leñador. ¡Preparada! ¡Leñador! Si lo haré, voy a hacerlo. ¡A la... ¡A la... ¡A la... ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Déjeme vos! ¡Al ataque! ¡Qué sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a... ¡Ja! Sí, que me ordenen. Dígame, señor. ¿Qué me ordenen? Sí, jorerá. Voy a... Reclore. Voy a hacerlo. Sí, lo, sí. Voy a hacer! ¡Al ataque! ¡Sí! Voy a hacer... Sí, lo haré. Sí, voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? ¿Qué me lo haré? Voy lo haré. Sí, lo haré. Sí, lo voy a hacerlo. Pre... Lo haré. Voy a... Sí. Preparé. ¡Sí! Sí. Preparado. Abastecedora. Hola, patrón. Leñador. Hola, patrón. Abastecedora. Preparado. ¿Qué me ordenan? ¿Cuál? Lo haré. Sí. Sí. Voy a... Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí. Preparado. Preparado. Sí. ¡A las armas! Sí. ¡Qué me ordenan! Lo haré. Sí. Voy a... Sí. Sí. ¡A las armas! Sí! ¡Qué me ordenan! Preparado. Lo haré. Sí. Sí. ¿Qué voy a hacerlo? ¡Al ataque! ¡Sí. ¡Al ataque! Al ataque Si lo haré Si lo haré Al ataque Voy a hacerlo Si, si Que mal ataque Hola patrón Constructor Abastecedor Preparado Voy a hacerlo Constructo Leñador ¿Si? Si 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 Recojare Voy a hacer si lo voy a hacer Que mi orden Lo si lo Lo haré ¡A las armas! Recojare Recojare Preparado Hola patrón, con-con-tructor, con-con-a-abastecedor Preparado, ¿qué me ordena? Sí ¿Qué me ordena? Preparado, sí, al ataque, al preparado Sí ¿Qué me ordena? Sí, lo haré Hola patrón Ol, preparada Sí, lo haré ¡Suscríbete al canal! 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 Me he consultado un mal de récords para que pasen mi economía estaba aquí hasta la tercera que yo pasé tarde aquí y después la población de río que esqueci de hacer tanto más río solos y 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